Señor General, Jorge Luis Chávez Cresta, Ministro de Estado del Departamento de Defensa. Señores congresistas de la República, señores generales y admirantes, comandantes y comandantes generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Señor General de División, Presidente de la Benemérita Social, con la obra de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y detentores calificados en la patria. Señores oficiales generales y admirantes, este es el comando conjunto de las Fuerzas Armadas y es comandantes generales de ejército. Señores oficiales generales y admirantes, señoras y señores a la de divinares, señoras y señores a autoridades presentes, señoras y señores integrantes de la 90ª Producción Quero de San Paolo, señoras y señores oficiales superiores y subalternos, señoras y señores supervisores, técnicos, oficiales, oficiales de barro, personales de tropa, marineros y avioneros, miembros del servicio militar voluntario. Señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores, querida familia, mamá y esposa, distinguidos invitados de las diferentes instituciones educativas, sociedades, promoción del colegio militar y veteranos de guerra de la patrulla de la vida y la carne del CENEPA, damas y caballeros, agrupamiento, descanso, hoy que asumo el cargo de jefe tomando por fronte de las Fuerzas Salvadas, es un gran privilegio para mí dirigirme a ustedes, agradeciendo primeramente a Dios por permitirnos estar aquí, también de agradecimiento a la señora Presidenta Constitucional de la República, Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú y al señor Ministro de Defensa por la confianza de positiva en mi persona al haberme conferido esta significativa designación, la misma que asumo con responsabilidad y interés, comprometiéndome a continuar trabajando de manera articulada en el beneficio de la seguridad y la defensa de la Nación. Las Fuerzas Armadas son pilares fundamentales para nuestra democracia, son los garantes de nuestra soberanía nacional y territorio de la integridad territorial. Es por ello que mi gestión se le hará por los principios de transparencia, legalidad y un servicio desinteresado a la patria enmarcado en la Constitución y la ley que permite nuestra Nación, así como en el restricto respecto a los derechos humanos. soy consciente de la magnitud de la tarea por desempeñar que es compleja, pero daré todo de mi parte para asumirla con determinación e integridad. Continuando la gestión de mi antiguador y el integrado del ejército Manuel Gómez de la Torre de la Viva a quien saludo y reconozco por su legado de valentía y dedicación durante los que esta vez se me llamó y de la integridad. Quiero expresar mi reconocimiento y gratitud a los hombres y mujeres que forman parte de nuestra curiosa fuerza armada, quienes se encuentran desplegados en cada rincón de nuestro territorio combatiendo a los remanentes terroristas chinovalles y torresa prima que eres y mandamos chinovalles viviendo contra los indícitos en el chinovalles luchando contra la minería legal de la papa militando nuestras poderas y los puestos de violencia protegiendo nuestro paso a ellos y reclamando los ríos vamos a tomar de grado a aquellos que se encuentran desplegados más allá de nuestra frontera cumplir comisiones de paz en otros países comisiones en la tarde a ellos va mi apituoso y fraternal salud actualmente nos encontramos en un confirmamiento operacional garantizado por un crecimiento de tratamiento de tratamiento salvado lo que ha llevado a niveles elevados de competitividad que inevitablemente impactan a nuestra región y también a nuestro país por otro lado existen actores que representan amenazas multidimensionales que van más allá de lo que la fuerza pública puede hacer en su esfuerzo por establecer y mantener el orden interno nuestro país no es inmune a esta dura realidad y por ello el empleo del poder militar a través de las fuerzas armadas en su rol de Centro-Péxico debe hacerse de manera gradual imprescindible capaz y adamant y a la naturaleza campeante de la masa que enfrentamos la complejidad de la comprensión profunda de todas las dimensiones del conflicto y la capacidad para adaptar nuestras respuestas de manera rápida y activa implica no solo una revaluación constante de nuestra estrategia sino también una inversión continua en el desarrollo e integración de nuestras capacidades militares y en la preparación de nuestros personales para asegurar que estén listos a enfrentar y superar proyectos actuales y futuros adicionalmente nos enfrentamos a desafíos dados con nuestra agresión de geografía que implementen meteorología situaciones que ponen a prueba el nivel de preparación y capacidad de respuesta de nuestras procesas armadas las mismas que deben estar preparadas no solo para la defensa y la seguridad sino también para responder eficazmente ante las emergencias o desastres naturales lo que implica mantenerlos vigilantes y alertas para actuar rápidamente y de manera eficiente en la integración del poder militar al sistema de gestión de riesgo de desastres la capacidad y habilidad para operar en diversos difíciles terrenos con condiciones climáticas adversas es fundamental nuestro personal debe estar listo para operar en operaciones y en situaciones extremas garantizando así que podemos acudir al auxilio de nuestro pueblo cuando más lo necesite estimados con atentos ante las amenazas emergentes en un ambiente operacional complejo y desambiante nos exhorto a desplegar el máximo esfuerzo que demanda en este tipo de escenarios debemos mantenernos fuertes con una templanza incalantable y un liderazgo asertivo en todos los niveles de los manos responder a los retos y desafíos actuales constituyen la tarea realizada se requiere de voluntad y resolución firme y cuidos del espíritu inomable de nuestros jefes nacionales como Donnecy Grau y Piñones grandes hombres que representan el corraje y la determinación que ahora nos convoca a la atención a las fuerzas armadas de Perú deben estar en condiciones de asegurar una respuesta efectiva ante cualquier escenario ya sea por la antigüedad de las amenazas emergentes o por otras tradicionales o por la manifestación impredecible de los fenómenos naturales nuestra fortaleza radica en relacionar conjunto en el trabajo que hizo en la interoperabilidad condiciones esenciales para eso mantengamos siempre el acto de los dos de nuestras fuerzas armadas bienes a nuestro principio demostremos que somos una fuerza capaz de superar cualquier obstáculo nuestro compromiso con el Perú es sagrado y juntos honra a uno defenderemos y protectaremos nuestra patria por determinación en este momento de gran significado le pido a Dios gran arquitecto del universo a la Biblia de la Mercedes patrona de la fuerza llamada que sus luces divinas guíen nuestras acciones concordándonos la fortaleza limplanza prudencia y justicia necesarias para liderar y cobrir los esfuerzos de nuestros valientes soldados marinos y agredores en sus bendiciones nos acompañen siempre a mis labrada de armas les agradezco por ser la fuerza importante de integración y apoyo y cruzándome hacia una superación continua tanto en lo profesional como en lo personal de manera especial y la actitud hacia mi familia mi amor y comprensión han sido y son mi refugio frente a las inmoledades horas y días de ausencia ustedes con mi soporte moral y espiritual el paro que ilumina mi existencia gozando y conmigo hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas mantenemos firmes con el batrón que protege y defiende a nuestra nación con el legado de bolonesi guiñones y grau como nuestro en el arte enfrentemos los desafíos con valentía y determinación continuemos trabajando en salvaguarda de nuestra libertad soberanía independencia e integridad territorial que la paz y la seguridad van anheladas por nuestro país sea en el norte de nuestras acciones no nos detendremos seguiremos combatiendo de la mano con las autoridades competentes y al amparo de la ley al terrorismo que pudure en la sierra de Israel y cualquier tipo de ilícito que atende contra la seguridad y la defensa nacional así como aquellos peligros que restan por nuestra sociedad de manera silenciosa nuestro compromiso con instituciones y el Estado es permanente juntos porque hemos un futuro donde nuestras fuerzas armadas sigan siendo un favor de integridad servicio y defensa de movadores que nos unen como nación fuerzas armadas del Perú amor disimina y lealtad al servicio de la patria comando conjunto de las fuerzas armadas del Perú y lealtad la actitud que nos unen de la patria dile Gracias.